El sector restaurantero de la mujer reconoció que la situación económica que se vive a nivel mundial se afectó a la afluencia de comensales a estos establecimientos, ya que la mayoría de los visitantes que arriban al municipio son del centro del país, que es donde más se resiente esa situación. Juan Carrillo Figueroa, presidente de la Canirac, aseguró. Si bien se habla mucho de que la crisis iba a afectarnos la afluencia de comensales a los restaurantes, bueno, tal vez sí está sucediendo en un 20% menos que otros años. Aún así, dijo, los restauranteros de playa son los más beneficiados por los turistas que vienen de Cancún de Pasadilla y han logrado mantener sus ocupaciones, aunque no igual a la de otros años. Han dejado de asistir, sobre todo porque la gente que nos visita de Semana Santa, mucha viene del centro del país, que es donde la crisis ya ha pegado mucho más fuerte en comparación a nuestro estado, el cual vive turismo extranjero. Con respecto a los planes del sector después de la Semana Santa, que es donde resienten el bajón de turismo, Carrillo Figueroa manifestó que los restauranteros tienen pensado no retirar gente, aunque sí aplicar descansos solidarios que es aceptada por el mismo personal para no quedarse sin trabajo. En más información, después de 15 años de trámites, Ángel Zipa Aguilar, comisario general de la zona continental de Ilamujeres, dio a conocer que se regularizarán más de 800 lotes dentro de esta parte del municipio, donde se beneficiará a igual número de familias. Específicamente nosotros estamos viendo la regularización de la zona urbana, que finalmente, como te comentaba anteriormente, es la colonia irregular de nuestro ejido, la más grande de nuestro ejido. Agregó que actualmente reciben la documentación de todos los posesionarios que quieran participar en el primer bloque de la regularización de los predios. Son aproximadamente 800 predios, igual de familias, vamos a hablar de familias, cada predio tiene una familia, ya sea ejidatario, avecindado o posesionario. El comisario ejidal recordó que esto era un rezago de más de 15 años que no se había concretado con la titulación, aunque los ejidatarios tenían la posesión de los predios, no tenían un documento que los amparara legalmente. Y para finalizar, Baltasar Gómez Catzín, regidor de Pesca del Ayuntamiento de las Mujeres, lamentó que el sector no tenga proyectos productivos de calidad, ya que hay recursos hasta por 3 millones de pesos para realizarlos. Luego de haber asistido a la Ciudad de México a una reunión con las autoridades federales de pesca, aseguró que son juntas que tienen mucha importancia, porque los resultados se traen directo antes que lleguen al Estado, ya que se pueden adelantar trámites con respecto a proyectos destinados al sector pesquero. Que procuren meter proyectos productivos para que en este caso el dinero que hay presupuestado se pueda invertir bien y se pueda pedir más. Gómez Catzín reconoció que los pescadores siempre piden más recursos, pero no los utilitan y estos siempre son regresados a la Federación. Por falta de información, los directivos o las cooperativas no meten proyectos, a veces los proyectos que he metido los he perdido. Hoy, para que duren unos uno o dos meses para que lo autoricen. Le pidió a los pescadores y cooperativas que se pongan las pilas para proponer proyectos productivos como la acuacultura y maricultura, donde hay disponible dinero. En la lente Israel Moya y en la información desde la mujer es Renan Moguel.